Cielo, llegaron cinco viajeras. ¿Quiénes son? Preguntó el guardia. La religión, respondió una. La juventud, proclamó la segunda. La comprensión, afirmó la tercera. La inteligencia, dijo la cuarta. La sabiduría, dijo la quinta. Identifíquense, ordenó el guardia. Entonces, la religión se arrodilló y oró. La juventud, cantó y bailó. La comprensión, se sentó y escuchó. La inteligencia, examinó y luego opinó. Y la sabiduría, la sabiduría contó un cuento. Soy Elsa Leibovich, narradora oral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agradezco la invitación de Fan Rásticos. Y voy a contar para ustedes, de Cecilia Solá, el cuento sobre el puente de Avignon. Cuentan los que cuentan historias prohibidas, que en ese reino, todos los años, el primer sábado de la primavera, se celebraba el baile del gran amor. Allí iban las mujeres con sus mejores galas y los hombres a buscar esposa. Y bailaban toda la noche sobre el puente que atravesaba un caudaloso río. Pero la historia comenzaba mucho antes. Porque en las frías noches de invierno y a la luz de las velas, las mujeres bordaban, tejían, cocían. Un atuendo mal hecho hablaría muy mal de ellas. Y después iban al bosque a buscar raíces para hacer cremas a fin de embellecer su piel, su pelo, la curva de sus caderas. Todo eso sin olvidar que debían cocinar, lavar, planchar, atender a los abuelos y abuelas cuando estaban enfermos, cuidar a los niños y niñas, trabajar en las aldeas, trabajar en las ciudades y juntar agua. Agua en el caudaloso río que corría bajo el puente de Avignon. Los hombres las veían irse por las noches, ponerse unos hierros calientes en la cabeza para enrolar su pelo y decían, mmm, es cosa de chicas, es cosa de chicas. Y las mujeres preparaban para los hombres la cena, la ropa limpia y una tizana cuando volvían tan cansados del trabajo. Y ellos decían, mmm, es cosa de chicas, es cosa de chicas. Y las mujeres preparaban la ropa de los solteros para el baile del gran amor. A veces ocurría una desgracia. Una joven se enfermaba o era atacada por osos, lobos, bandidos y se moría. Entonces, ese año, en el baile del gran amor, se colocaba un retrato de la muchacha y un cartelito con su nombre. Así se hacía. Así se había hecho siempre. Pero una mañana, una mañana no hubo olor a café recién servido, ni a panecillos recién horneados. Nadie regó la huerta, ni recogió los huevos, ni preparó la comida de los abuelos y las abuelas, ni le cambió los pañales al bebé, ni lavó los platos de la noche, ni... Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntaban los hombres. Y fueron a ver al rey. El rey también estaba muy preocupado, porque en el castillo tampoco había ni mucamas, ni cocineras, ni doncellas. Pero, ¿dónde están las mujeres? Preguntaba el rey. ¿Las mujeres? Todas. Las altas, las bajas, las gordas, las flacas, las jóvenes, las viejas, las solteras, las casadas, las viudas, las peludas, las peladas. Todas, todas estaban en los caminos y cantaban. Sobre el puente de Avignon, no queremos, no queremos. Sobre el puente de Avignon, no queremos bailar más. Y las mujeres se fueron al bosque y encendieron hogueras para espantar a los osos, a los lobos, a los bandidos. Y se sentaron en rueda y contaron historias y lloraron por las que ya no estaban. El rey, muy preocupado, mandó al general a ver qué ocurría. El general fue con el uniforme un poco arrugado. Su mujer también estaba en el bosque. Cuando llegó, las mujeres por toda respuesta cantaron. Sobre el puente de Avignon, no queremos, no queremos. Sobre el puente de Avignon, no queremos bailar más. Pero entonces, ¿qué quieren? Gritó el general. Queremos, queremos que nos respeten. Queremos que no digan, es cosa de chicas, que ustedes también hagan las tareas. Entonces, queremos que no nos elijan como a vacas en un corral para casarnos. Y algunas, las más osadas, dijeron, no queremos casarnos. Y queremos estudiar, ir a la escuela, a la universidad. Y queremos formar parte del gabinete real. En esa comarca, el rey escuchó el petitorio de las mujeres, Pero, en otros reinos, la lucha sigue. Porque sobre el puente de Avignon, Y, al menos, la lucha sigue.